¡Mote de queso! ¡Ey, señora, vengase para acá! Estamos preparando este mote de queso, se ve espectacular porque estamos celebrando la independencia de Colombia. Hoy el 211 aniversario con Camilo Pérez, mi amigo, el chef Camilo Pérez. Camilo, ¿cómo se hace esta receta? Cuéntame, hermano. Bueno, iniciamos poniendo el ñame en agua fría. A ver, me detengo ahí, me detengo ahí. Sí, el ñame. Este es el ñame, señor, señora. Así es como usted lo va a encontrar en las tiendas. Se conoce como white jam, ¿correcto? Hay que quitarle la piel y lo cocinas en agua. Sí, hay que quitarle la piel, lavarlo unas tres veces, lo cocinamos en el agua. Después de que esté cocido, dejamos que se vaya espesando. Vamos a hacer un sofrito de cebollas. No le pusiste nada más al agua, ¿verdad, Camilo? No, nada. Solamente el ñame. Se comienza a espesar justamente por la cantidad de almidón que contiene el ñame, ¿no? Y la idea es que ese es el que nos va a espesar la sopa. A ver, cuéntame acerca de los ingredientes con los que estás haciendo el sofrito, hermano mío. Tenemos cebolla blanca, cebolla roja. Cebolla roja va para adentro. ¿Qué más necesitas? Cuero, cebollín. Cuero o poro, cebollín o cibulé. Tengo aquí a su majestad. El ajo. Eso es todo. Sí lo vamos a poner, ¿verdad? Sí, claro. Muy importante que ponerlo después de la cebolla para que no se nos vaya a quemar y no vaya a coger mal sabor la sopa. ¿Cuánto tiempo lo dejas sofriendo? Lo vamos a sofreír hasta que la cebolla blanquee. Que esté traslúcida. Que esté traslúcida. Y después lo ponemos en el mote. ¿Sí? Ok. Ya cuando el ñame. Hagámoslo, hagámoslo. Cuando el ñame ha espesado. A ver, para los que no son de Colombia y que es la primera vez que están mirando este platillo o que lo están haciendo, esto que tenemos acá, ¿no, Andy? Justamente esto se convierte en esto que teníamos en la otra olla. El almidón se comienza a soltar, el ñame se pone bastante suave y entonces es que le agregas justamente el sofrito, ¿verdad, Camilo? Claro que sí. Uy, se mira muy, muy bien. Cuéntame, ¿de qué parte de Colombia es originario este platillo? Costa Norte. De la Costa Norte. Ahora, ¿le estás poniendo un poco de queso? Le vamos a poner el queso. ¿Qué tipo de queso, Camilo? Queso costeño. Queso costeño. Muy importante no ponerle sal hasta el final porque el queso puede ser muy salado. Es salado, correcto. Exacto. Entonces definimos después la sal como por último. ¿Qué recuerdos trae esta receta, Camilo? Me ubico en la sabana, en el departamento de Sucre, Montería. Es muy de esa zona. Así. Delicioso. Y a mí se me ocurre, no sé usted, señor, señora, a mí se me ocurre que este puede ser un plato súper completo. ¿Estás de acuerdo, Camilo? Sí, señor. O sea, como un plato principal. ¿Me das chance de servirlo? Claro que sí. Y vegetariano. Sí, claro. Es completamente vegetariano. Aunque, dime una cosa. ¿Le agregaste algo de suero? Le agregamos al final, le agregamos crema centroamericana o suero costeño, que es el tradicional de nosotros. Ok, para traducirlo aquí en la Unión Americana, que sería una crema ácida, porque es lo que normalmente encuentras. Sour Cream, tal cual. Sour Cream, perfecto. Ok, lo servimos así, lo coronas con la Sour Cream, ¿no? Con el Sour Cream, lo decoramos con unos aritos de berenjena frita. Berenjena frita, que tenemos por acá, que además es extraordinario el sabor de la berenjena frita. Más o menos así. ¿Delante? ¿Voy bien? Muy bien. ¿Sí? Y después, cebollarrón. Como para darle color. ¿Está bien esa? Está súper. Y normalmente, alguien tiene que hacer el trabajo difícil, mi querido Camilo. De probar. Y hoy nuevamente me toca a mí. Claro. Recuérdanos, por favor, el nombre de este platillo. Mote de queso. El mote de queso. Ahí está. Señora, mire, hoy aprendimos. Delicioso. Dos recetas fantásticas, rindiéndole tributo, por supuesto, a Colombia en su 211 aniversario de independencia. Le mandamos un abrazo a toda la comunidad colombiana. De verdad, disfruten de su día. Y esto se come más o menos así, mi querido Camilo. Gracias por venir y compartir tu receta. Muchas gracias por la oportunidad. Seguimos con más de hoy día, obvio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.